¡Aleco! 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 ¡Los campeones del mundo! ¡El gran campeonato! ¡No hay un salto! ¡Esto no va de color así para el frente! ¡Esto es la cámara le cuesta grabando! ¡Bravo, bravo! ¡Aleco! ¡Aleco! Aquí están los campeones del Mundo! Y por detrás, el de la cámara, por delante ¡Esto es la ronda! ¡Gracias! como el programa 2 en la final de la muerte que estaba medio... sentado cuando la tenía ahí haciendo la vuelta se llevaba en el oro una gran gran cantidad entre estas dos parejas de lo que el año pasado fueron también aquí los alemanes primeros y el de Perú ¡Gracias! ¡Gracias! Esos son las dos parejas rivales en la actualidad ellos se disputan siempre el oro de los finales ¡Ve! ¡Ve! ¡Vale! 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 un cataracti sin palestra los clientes de la mano pude grabar y esto es una luna que también pero bueno, se puede grabar todo los paredes, los paredes siempre han tenido ricos arriba y chicas también, pero pared así de ese tipo no es casi que ni nada no recuerdo yo la primera vez que vio una pareja monesta en esta posibilidad tener una medalla la verdad pero bueno, parecido alterado yo el chico lo estuvo viendo varios días porque en el sitio que dejamos yo en el otro allí tení familiares porque lo veía siempre saludando y hablando con ellos a él, a a más distrable a a a a a a a